Trabajar de la mano para potenciar las fortalezas de la región formada entre Sonora y Arizona y la relación que existe entre ambos estados es indispensable para el desarrollo de esas entidades y sus ciudadanos, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al recibir las llaves de la ciudad de Tucson de manos del alcalde Robert Walcott durante su gira de trabajo por Arizona. El mandatario estatal sostuvo un encuentro para estrechar lazos con el alcalde de Tucson, Robert Walcott, próximo a terminar su gestión, y con el alcalde entrante, Jonathan Rothschild, a quien reiteró la disposición y apertura del gobierno de Sonora para trabajar juntos. En el marco del encuentro, el gobernador Padrés fue honrado al recibir de manos del alcalde Robert Walcott las llaves de la ciudad de Tucson en agradecimiento por la labor realizada para promover la buena relación entre Sonora y Arizona. Muy contento, muy alegre, he recibido una atención extraordinaria por nuestro amigo el alcalde Robert Walcott. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con él, nos ha dado las llaves de la ciudad y estamos muy honrados de poderlo recibir. Nos dio mucho gusto también conocer al alcalde electo, a Jonathan Rothschild, que ya próximamente tomará oficina y también darle continuidad a esa buena amistad que tenemos, relación, compartir una visión muy clara, darle seguimiento del Mayor Walcott con el Mayor Rothschild. Es muy importante momento para nosotros estar aquí. Venimos a promocionar a Sonora, decirles lo mucho que tenemos que ofrecer, que ya conocen, porque somos una región muy cercana, de mucha tradición y de mucha historia que nos une. Ahorita estamos haciendo obras de infraestructura muy importantes y venimos a buscar al sector privado que invierta con nosotros en mejores carreteras, sistemas hidráulicos. En educación hemos crecido enormemente, tenemos el primer lugar a nivel nacional, estamos haciendo escuelas, universidades, estamos impulsando el sector aeroespacial, estamos fortaleciendo el sector primario, somos muy buenos agricultores, tenemos los primeros lugares en pesca, tenemos mucho turismo, tenemos playas preciosas que queremos que sigan visitando nuestros amigos de Arizona y de Tucson. Como que vengo a promocionar y a decirles que pueden ir a Sonora tranquilos, somos el estado fronterizo más seguro de México y pueden ir libremente a disfrutar de todo lo que tenemos que ofrecer. ¡Gracias!